Acción No sé si fue todo ese azúcar o el labial que dejaste en la servilleta Pero estoy más confundido que un extraterrestre en este planeta Siento situación Es complicada, imagíname a mí Descifrando Si soy, si no soy, si quiero ser por ti Al parecer me gusta estar así Sin saber qué es lo que nos espera Espero estar en el mejor de los universos contigo, ne Si, si, si pasión Es complicada, imagíname a mí Descifrando Si soy, si no soy, si quiero ser por ti Si soy, si no soy, si quiero ser por ti